Costa Brava de Veracruz 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 Soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia, costeño de nación, me gusta bailar la cumbia y alegre del corazón No me ganara ninguna, alegre del corazón Soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia, costeño de nación, me gusta bailar la cumbia, Y alegre del corazón, no me ganara ninguna, alegre del corazón, no me ganara ninguna, alegre del corazón, no me ganara ninguna, bailar la cumbia en Veracruz Que si no te va nacional, voy a la cumbia en mi no te va Que si no te va nacional, voy a la cumbia en Ducatán Que si no te va nacional, voy a la cumbia en los poblanos Que si no te va nacional Un granito de sal, que sale del mar Sale a navegar, a orillas del mar El granito dice, vamos a bailar Mueve la cintura, con este compás El granito dice, vamos a bailar Mueve la cintura, con este compás Música El grupo Costa Brava no tiene comparación Todos los envidiosos dicen que ya se perdió El grupo Costa Brava no tiene comparación Todos los envidiosos dicen que ya se perdió No está perdido, está con luz Está tocando de Campecha Veracruz No está perdido, ya lo verás Estamos juntos con ganas de tocar Música No está perdido, está con luz Está tocando de Campecha Veracruz No está perdido, ya lo verás Estamos juntos con ganas de tocar Música Oye Oye Porque es arroz La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza por el domingo Los seis días de la semana Comienza por el domingo Los seis días de la semana Unos se van a la pesca Otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Música Y esto va para ti Rafael Zabaleta Allá en Chicago, Illinois Epa Oye Una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta Me gusta acariciarla Una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta Me tengo a acariciarla Pasearla Deleitarla Y acariciarla En el parque nacional Pasearla Deleitarla Y acariciarla En el parque nacional Oye Esto va para Todo el Istmo de Trehuantepec Oaxaca Me dicen el Chupa Rosa Yo no sé por qué será Me dicen el Chupa Rosa Yo no sé por qué será Será por la mielecita Que no dejo de chupar Será por la mielecita Que no dejo de chupar Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás De chupar Rosita Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás De chupar Rosita Y esto es la pura sabrosura Bumbando guiña Ay, ay, ay Báilalo mi negra Báilalo mi negra Báilalo si la pasajera De chupar Rosita Andando con José, me mordió el cuinique Animal muy chiquito, pero muy peligroso, me mordió el cuinique Andando con José, me mordió el cuinique Animal muy chiquito, pero muy peligroso, me mordió el cuinique Me mordió el cuinique, en la carretera Me mordió el cuinique, junto a piedras negras 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 Correo el Quinique, en la carretera Correo el Quinique, justo a piedras negras Correo el Quinique, en la carretera 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 Me pega a mi mujer, me pega a mi mujer, me pega a mi mujer, a mi me pega a mi mujer ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, 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 uy! El Negro Costello y su acordeón mágico Octavio Vázquez, el abuelo, en Atlanta, Georgia ¡Ey! 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 Se llegó el tiempo en que las flores se secaran, en mi jardín ya no había quien la regara Se fue mi amor y ya nunca más volvió, de pura pena las flores se marchitaban Así quedó marchito mi corazón, por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchito de amor, de pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor, de pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor, de pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor, de pura pena se secó la flor Se llegó el tiempo en que las flores se secaran, en mi jardín ya no había quien la regara En mi jardín ya no había quien la regara, se llegó el tiempo en que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien la regara, se fue mi amor y ya nunca más volvió, de pura pena las flores se marchitaban Así quedó marchito mi corazón, por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchitó de amor, de pura pena se secó la flor Ahí mi corazón se marchitó de amor, de pura pena se secó la flor Y un saludo hasta Pinotepa Nacional, allá para la familia López Y para Eliseo Cortés Peña Mi corazón se marchitó de amor, de pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor, de pura pena se secó la flor Ahí mi corazón se marchitó de amor, de pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor, de pura pena se secó la flor Música Los conoces, claro, Costa Brava, de Veracruz. Domingos que a los campos fui, y cantaron un cardenal, con su canto yo me estremecí, ay que alegre cantaba ese animal. Un domingo que a los campos fui, y cantaron un cardenal, con su canto yo me estremecí, ay que alegre cantaba ese animal. Música Que alegre a los campos, con su modo de cantar. Que bonito canta, el pájaro cardenal. Que alegre a los campos, con su modo de cantar. Música El cardenal es un bello pajarito, en los campos dice su color, con sus alas de color bonito, siempre va en busca de un amor. El cardenal es un bello pajarito, en los campos dice su color, con sus alas de color bonito, siempre va en busca de un amor. Música Qué bonito canta el pájaro cardenal, que alegra los campos con su modo de cantar Qué bonito canta el pájaro cardenal, que alegra los campos con su modo de cantar Qué bonito canta el pájaro cardenal, que alegra los campos con su modo de cantar ¿Los conoces? ¡Claro! ¡Oh, está brava! Esta noche yo me voy, con Rosita la cubiamba Esta noche yo me voy, con Rosita la cubiamba Que dicen que ya no baila, y yo esperándole estoy Que dicen que ya no baila, y yo esperándole estoy Ándale Rosita, vamos a bailar, este ritmo alegre de ritmo tropical Ándale Rosita, vamos a bailar, este ritmo alegre de ritmo tropical Elegante ya se ve, con su collera prendida Elegante ya se ve, con su collera prendida ¿Qué dicen los que la ven? Rosita la preferida ¿Qué dicen los que la ven? Rosita la preferida Ándale Rosita, vamos a bailar, este ritmo alegre de ritmo tropical Ándale Rosita, vamos a bailar, este ritmo alegre de ritmo tropical Ándale Rosita, vamos a bailar, este ritmo alegre de ritmo tropical Ándale Rosita, vamos a bailar, este ritmo alegre de ritmo tropical Ándale Rosita, vamos a bailar, este ritmo alegre de ritmo tropical Y este ritmo es para que la goce Mi gente bailadora ¡Anda! Y este ritmo es para que la goce Somos un grupo de muchachos que en la música trabajan Somos un grupo de muchachos que en la música trabajan Y te cantan sus canciones para todas las muchachas Y te cantan sus canciones para todas las muchachas Todos los que nos conocen y que nos tienen en su casa Todos los que nos conocen y que nos tienen en su casa Saben que un grupo costa brava, siempre tocándose la pasan Saben que un grupo costa brava, siempre tocándose la pasan Vamos a tocar, vamos a cantar, si la ven y la mocula Corazón querendón y la quinta pata, todas las vamos a tocar Que pila y julia hay en tu corazón, todas las vamos a tocar La iguaca guama y te invito al baile, todas las vamos a tocar Somos un grupo de muchachos, que en la música trabajan Somos un grupo de muchachos, que en la música trabajan Y que cantan sus canciones, para todas las muchachas Y que cantan sus canciones, para todas las muchachas Todos los que nos conocen, y que nos tienen en su casa Saben que un grupo costa brava, siempre tocándose la pasan Saben que un grupo costa brava, siempre tocándose la pasan Seguro que así vine a... Vamos a tocar, vamos a cantar, si la ven y la mocula Corazón querendón y la quinta pata, todas las vamos a tocar Que pila y julia hay en tu corazón, todas las vamos a tocar La iguaca guama y te invito al baile, todas las vamos a tocar Y esta es la elegancia de la guitarra de Alfonso Reyes ¡Epa! Y esto se va Para que no bailen allá en Temazcar o Ajaca ¡Gózalo, Chael! ¡Epa! ¡Gózla, brava! María Teresa tiene ganas de cumbanchar Cuando suena el merengue, empieza a rebolear El negrito Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar El negrito Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón El negrito Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar El negrito Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar El negrito Vicente, es bueno pa' gozar María Teresa baila, merengue a pambichao También baila guaracha, zapatos zurrulao María Teresa baila, merengue a pambichao También baila guaracha, zapatos zurrulao Él le gritó, Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre, Clemente, es bueno pa' gozar Él le gritó, Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre, Clemente, es bueno pa' gozar ¡Gracias por ver el video! Tengo una novia bonita, muchas no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchas no lo van a creer Me llamo María Dolores, hay guerra, costura de mujer Es tan linda y tan hermosa, pobre, la siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se aleja, mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja, mi pobre corazón Entre yo yo entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su hijita, boquita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchas no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchas no lo van a creer Me llamo María Dolores, hay guerra, costura de mujer Es tan linda y tan hermosa, pobre, la siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se aleja, mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja, mi pobre corazón Entre yo yo entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su hijita, boquita, la beso con gran pasión Y esta es la sabrosura de Costa Brava de Veracruz ¡Güepa! ¡Para que no te rebolces! Cuando me dices te quiero, se aleja, mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja, mi pobre corazón Entre yo yo entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su hijita, boquita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchas no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchas no lo van a creer Me llamo María Dolores, hay guerra, costura de mujer Es tan linda y tan hermosa, pobre, la siento enloquecer ¡Vuelva! ¡Y arriba las niñas! ¡Azorrada! ¡Y eso va para que goce! ¡Oh, mi gente está bonita de llave! ¡La Unión Americana! ¡Güepa! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como lo dijo mi compadrito Carlos Zabaleta Pégame, pégame, pero no me dejes nada ¡Suscríbete al canal! No, 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 yo ya no quiero sufrir Porque mi mujer me pega, no puedo ni dormir Ella se enoja si me mira en el Facebook También en el WhatsApp, ya no sé ni qué decir Si voy al baile Me pega mi mujer Si ando bien guapo Me pega mi mujer Si no le cumplo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega a mi mujer, me pega a mi mujer, a mi me pega a mi mujer Ay, 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 uy, 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 uy El negro costeño hizo acordeón mágico Octavio Vázquez, el abuelo, en Atlanta, Georgia ¡Hoy! Me entregaste todo cariño, yo te di todo mi amor Y siempre digo a la gente, lo afortunado que soy Nos amamos tanto, tanto, con un amor sin igual Mi negra, tu negro santo, te está mintando a bailar Ay, dame la mano, te vas a caer Porque tú no mueves, como debe ser Primero despacio, a prisa después Si no me haces caso, te vas a caer Así se goza la vida y no pide explicación Como quieres que lo diga, siento sin respiración Que bonitas son las olas, las olas que tiene el mar Y cuando estamos a solas, a solas me gustas más Ay, dame la mano, te vas a caer Porque no te mueves, como debe ser Primero despacio, a prisa después Si no me haces caso, te vas a caer No te mueves, como debe ser No te mueves, como debe ser No te mueves, como debe ser Tengo una morena, que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta, me pongo a acariciarla Tengo una morena, que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta, me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla Acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla Acariciarla en el parque nacional Y cuando doy la vuelta, me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla Y pasearla, deleitarla Acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla Acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla Y pasearla, deleitarla Y pasearla, deleitarla Yo tengo un burrito y no tiene compañera Pero le acompaño una preciosa yegua Yo tengo un burrito y no tiene compañera Pero le acompaño una preciosa yegua El burro le decía la yegua condenada Esta es muy grandota para que seas mi amada El burro le decía la yegua condenada Esta es muy grandota para que seas mi amada Pero vas a ver que voy a crecer Un simbachito lo vas a tener Pero vas a ver que voy a crecer Un simbachito lo vas a tener Yo tengo un burrito y no tiene compañera Pero le acompaño una preciosa yegua Yo tengo un burrito y no tiene compañera Pero le acompaño una preciosa yegua El burro le decía la yegua condenada Esta es muy grandota para que seas mi amada El burro le decía la yegua condenada Esta es muy grandota para que seas mi amada Pero vas a ver que voy a crecer Un simbachito lo vas a tener Pero vas a ver que voy a crecer Un simbachito lo vas a tener Un simbachito lo vas a tener Que no dejo de chupar Será para mi necita que no dejo de chupar Bailala mi nena, bailala mi negrita Bailala compa, el chuparrosita Bailala mi nena, bailala mi negrita Bailala compa, el chuparrosita Me dice la chupagosa que aún no sé por qué será Me dice la chupagosa que aún no sé por qué será Será para mi necita que no dejo de chupar Bailala mi nena, bailala mi negrita Bailala compa, el chuparrosita Bailala mi nena, bailala mi negrita Bailala compa, el chuparrosita Bailala mi nena, 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 bailala mi n ¡Suscríbete al canal! Este es el original, no crean que es el impostor Este es el original, no crean que es el impostor Jesús Hernández ha dicho que según trae el mejor Jesús Hernández ha dicho que según trae el mejor Ni todos los elementos que aquí presente estamos Ni todos los elementos que aquí presente estamos Y en todos los eventos siempre alegres tocamos Y en todos los eventos siempre alegres tocamos Aquí estamos todos, con José Tornés Doña María y Clemente, ellos tocan bien José Luis y Víctor, en la percusión Y Santiago toca ¡Viene la corteón! ¡Víctor Tornés! ¡Esta es tu música! Y el público aquí presente también tiene que saber Y el público aquí presente también tiene que saber El mar azul siempre ha sido de la familia Tornés El mar azul siempre ha sido de la familia Tornés Aquí estamos todos, con José Tornés Doña María y Clemente, ellos tocan bien José Luis y Víctor, en la percusión Y Santiago toca, bien el acordeón El mar azul siempre ha sido de la familia Tornés Y el público aquí presente también tiene que saber Y el público aquí presente también tiene que saber Que el mar azul siempre ha sido de la familia Tornés Que el mar azul siempre ha sido de la familia Tornés Aquí estamos todos, con José Tornés Doña María y Clemente, ellos tocan bien José Luis y Víctor, en la percusión Y Santiago toca, bien el acordeón Música 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 La vitrola, 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 vitrola Nos toca sola y no toca sola Hay que darle vueltas Hay que darle vueltitas Hay que darle vueltitas A la manecilla Para que se oiga la musiquita Hay que darle vueltitas Muchas vueltitas A la manecilla Para que se oiga la musiquita La vitrola, vitrola Muchos la usamos Muchos la usamos La vitrola, la vitrola Muchos la usamos Muchos la usamos Para ganar los pesos Las alquilamos, las alquilamos Para ganar los pesos Las alquilamos, las alquilamos Así Uy, uy, uy Si se goza, mi chacagua Ahí así, uy La vitrola, la vitrola Nos toca sola y nos toca sola La vitrola, la vitrola Nos toca sola y nos toca sola Hay que darle vueltitas Muchas vueltitas, muchas vueltitas A la amanecilla Para que se oiga la musiquita Hay que darle vueltitas Muchas vueltitas, muchas vueltitas A la amanecilla Para que se oiga la musiquita La vitrola, la vitrola Muchos la usamos Muchos la usamos La vitrola, la vitrola Muchos la usamos Muchos la usamos Para ganar los pesos Las alquilamos, las alquilamos Para ganar los pesos Las alquilamos, las alquilamos Así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De mi mente yo haciendo esta puya, para mi morena porque estará muya, para mi morena porque estará muya. Me duele hasta el alma y tengo que llorar, porque a mi morena tengo que dejar, porque a mi morena tengo que dejar. Y quiso el destino y tengo que partir, a tierras lejanas me tengo que ir, cruzaré la frontera lleno de nostalgia, al dejarte sola morena de mi alma. Música 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 buscando, para mí ya no existes desde cuando. Eres colosa, mujer, eres colosa, de nada sirve que seas mujer hermosa. Eres colosa, mujer, eres colosa, eres bonita pero bien resbalosa. Eres colosa, mujer, eres colosa, de nada sirve que seas mujer hermosa. Eres colosa, mujer, eres colosa, eres bonita pero bien resbalosa. Ahora dices que estás arrepentida, no te das cuenta que todo ya es muy tarde. Ahora dices que estás arrepentida, no te das cuenta que todo ya es muy tarde. No te arrepientas y sigue con tu vida, ese camino tú misma lo buscaste. Eres colosa, mujer, eres colosa, de nada sirve que seas mujer hermosa. Eres colosa, mujer, eres colosa, eres bonita pero bien resbalosa. Eres colosa, mujer, eres colosa, de nada sirve que seas mujer hermosa. Eres colosa, mujer, eres colosa, eres bonita pero bien resbalosa. Eres colosa, mujer, eres colosa, de nada sirve que seas mujer hermosa. Eres colosa, mujer, eres colosa, eres bonita pero bien resbalosa. Eres colosa, mujer, eres colosa, de nada sirve que seas mujer hermosa. Eres colosa, mujer, eres colosa, eres bonita pero bien resbalosa. Y que se escuche ese acordeón oaxaqueño sabroso, sabroso, sabroso. Para mi gente de la Unión Americana. México. 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 y 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